Bienvenidos a todos amigos a una nueva edición del IRL Uber Hoy la verdad se viene una edición normal Hoy se viene trabajo de Uber No tengo tipo traje, no tengo auto de lujo Porque bueno, ya tengo un par de días para otras ediciones especiales Pero las voy a dejar para otro caso Y que no va a ser la segunda así Estamos ready Para arrancar gente Me gustaría ver un agua, un speed ¿Se sienten a gusto? ¿Van a Lollapalooza mañana? ¿Quién toca? Mañana toca Bill Gaelish Ah, es verdad que cierra Bill Gaelish También toca Callejero Fino mañana ¡Esa! Yo justo estaba haciendo este No sé cómo me pasó Justo estaba a la tarde trabajando Uber por ahí Y había un chaboncito ahí Que iba Lola Y que era productor, que pidió un Uber Y le dije, che, no sé, no te suelo una entrada No me haces pasar Y me dijo, sí, yo te puedo hacer pasar, pasá conmigo Y nada, me llevó ahí a Lola ¿Qué viste? Le vi a Oscurlod Después vi a Trueno A Rosalía Vi a Chano, la vuelta de Tam Miónica ¿Es real eso? Es 100% real Me lo dijo ahí en el show Y nada, vuelve... Vamos que hace 3 días se estaba muriendo Y de repente dijo, voy a tocar en el Lola Chano es el valor de Rockstar De hecho, hace 3 días estaba en coma Intensiva, peleando por su día Y ayer fue, rompieron la palusa Hizo alto show Hizo la vuelta de Tam Miónica Y el chaboncito, un capo Alerta, alerta Se detecta un problema en los frenos del auto No Probamos por la integridad de los pasajeros Que el conductor no pase los 60 km por hora Si pasasen los 30 km por hora Cobran multa, así que... ¿Vos te dicen qué dirección lo tenés que llevar ahí? Puede ser... ¿Ves? ¿No? ¿No? ¿Te contaste de cliente? ¿No, no? ¿Cómo me hay que guardar cliente? ¿No sos jaramillo? ¿Cómo eres un jaramillo? ¡Eh, jaramillo! ¡Poneme 5! ¡Mirá que sé dónde vivís! Hola ¿Cómo están? Bueno, una Lola Palusa Yo fui a Woods ¿Cuál es ese? Chaje del centro de monitoreo Bruno, dejaste la heladera de la oficina abierta Se pudrió toda la comida de tus compañeros Vamos a descontarla de tu sueldo ¿Qué es eso? Uh, no me la conté ¿Se ha cargado? No, 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 no Es mi jefe Chaje de la abuela Brunito, mi amor Muchas gracias por eso que me trajiste hoy Estaba riquísima la limonada Te quiero mucho Ah, qué bueno ¿Hoy salen ustedes? Ya, ya volví ¿Salieron un rato? Somos viejos, queridos Bueno, pero capaz pinta, ¿no? Salir un rato de fiesta No, no, salimos Salimos temprano Y volvamos temprano Bueno, acabo de romper bolsa Estamos yendo a la clínica Deni, rápido, por favor Que ya nace tu hijo Uh, creo que va a ser papá Está re valo el peso, ¿vieron? Que te hagas, que te hagas, buen día Que tengas buena noche Escuchame, estás en el centro de la J de la Argentina Sí Andá dos segundos hasta Costa Rica Y darte una vueltita por ahí Dale, listo, le mando entonces En la Plaza Serrano Plaza Serrano, ahí se repica, ¿no? Sí, sí, ahí tenés todos los mejores PORPS La mejor Joda Justo, ahí tenés todo Bueno, me mando para allá entonces Estás en el centro Estás a 10 Jodas del centro de la Joda ¿Alexander? Sí Oh, mi amor Mira, mira Black Audi K104 Ah, ok, ok, yeah No te preocupes Ok Es mi, mi otro carro Ah, vale ¿De dónde estás, bro? Filadelfia ¿Qué? Estados Unidos Oh, Estados Unidos Ah Filadelfia Oh Mi, te otro modo Me voy a, te, te Eh What, what, what are you doing in, in, in Argentina Estoy en vacaciones, sí, me encanta Vacaciones Sí, estoy aquí por la primera vez, sí ¿Te gusta? Sí, claro que sí Y primero fui a Colombia Oh, oh, oh Ah, pero vení recorriendo todo Argentina Sí Y todo a Latinoamérica Sí, sí ¿Te gusta la chica de acá? Sí, sí Están buenas, viste, te agarraste alguna Ah, no, ya no Pero está buena ¿Querés que te llegue un putero? No Eh, ¿te gustaría ir a, a un traba tour? ¿Qué? Eh, a, a, yo iba a salir de fiesta? Sí, esta noche sí, creo que sí Ah, ¿dónde vas? Bueno, voy a juntarme conmigo en el restaurante para empezar ¿Con tus amigos? Sí Ah, ¿la previa? Sí ¿Te gustaría, te gustaría un agua? ¿O un speed? Bueno, eh, se lo dice Después me fui a Miami Ah, sí, Miami es muy... Ya, ahí probé por primera vez la Tuzzi ¿La qué? Tuzzi Bien, por suerte ¿Querés un agua, un speed, algo? No, estuvo bien ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí ¿La temperatura bien? Súper ¿Estás en Joga? Tal vez, tal vez, tal vez No sé qué, pero de noche, pero... ¿Tenés una cita? Puede ser, puede ser ¡Joga! Ah, ¿estás listo para la cita del día de hoy? Sí, sí, sí Digamos que sí ¿Es la primera vez que te encontrás con esta chica o ya la conocés? En realidad, voy a salir a tomar algo solo, pero... Ah, ¿te vas a tomar algo solo? Sí, re, re, re Soy el sistema de Smart Uber Podemos ofrecerte agua, speed También podemos ofrecerle música O la ubicación de los mejores travestis más cercanos de la zona Espero que tengan un buen viaje ¿Es verdad? ¿Vos que sigues de Uruguay? ¿Quieres comentar el Trava Tour? No, muchas gracias ¿De Brasil? Sí, de Brasil ¡Oh, Brasil! ¿Conocés Brasil? ¿Conocco un poquito de San Pablo? Ah, sí Yo nunca fui ¿Y qué estás viviendo acá en Argentina? Sí, estudiar Bueno, ¿qué estudiás? Trabajo... Casi como todo brasileño Es medicina ¿Hay muchos brasileros estudiando medicina en Argentina? Sí, muchos Es mucho más barato acá, ¿no? Sí Sí Fui al Cristo Redentor una vez Ah, en Cinerío Sí, y vi un chocito con un AK-47 Y me raso usted ¿Qué preferís, Maradona o Pelé? ¿Y por qué estuviste en Brasil? ¿Aprendiste el portugués o...? No, no, no mucho Solo unas palabras como manito Como muy obrigado O como filo de puta Ah, sí ¿Lo usás? Sí Dices filo de puta Pero ¿cuál es el significado? Eh... Fíjalo de todo Ah... ¿Vamos para el retiro? Sí Allí Eh... No me devolví con... ¿De dónde sos? Claro, de la Argentina Ah... Acabo de llamar a otra brasilera recién ¿Ustedes unes brasilero, no? Ah, claro Ese restaurante es un restaurante brasilero, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y vos cómo andás bien? Bien ¿Cómo te trata Argentina? Ah... Bien, bien No lo dijiste muy convencida ¿No te gusta Argentina? No, me gusta mucho Pero la facultad que es muy... No es muy bien buena con los brasileños La facultad es rara Tienes que tener cuidado Pero nada Chote banco Servicio de Uber inteligente Informa primero sobre todas las cosas Hasta la seguridad del pasajero Y segundo Brasil ¿Viste la Copa América? Sí ¿La ganamos nosotros? Pasaje del servicio de Uber Si usted le da su Instagram al chofer hay 10% de descuento Es hora Pasaje del servicio de monitoreo Le contamos a la pasajera que hoy tenemos un descuento único Si usted califica con 5 estrellas el viaje Obtendrá un 10% de descuento en el viaje Levante la mano en caso de que desea obtenerlo Levante la mano en el piso Se acaba de caer con el piso No, la leche de remela es en mi misterio ¿Cómo cae usted? No, la leche de remela es en mi misterio ¿Cómo cae usted? En un futuro cuando las máquinas nos reemplacen Vos vas a estar triste ¿Te pareces a Luciano Castro? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cuál es? Eh, Luciano Castro es el actor del pene gigante Si se filtró la foto del pene, ¿lo tenías gigante? Ah, sí, sí, sí O sea, no sé si tendrás el pene como él, pero ¿te pareces? Ah, sí, es horrible lo que le hicieron Claro ¿Qué defensa necesitas si tiene el pene gigante? ¿Corre bien? No, pero es feo que te expongan una foto privada Depende, depende de qué tan grande es el pene, ¿no? Si alguien se llega a filtrar una foto mía de mi pene Voy a estar re triste porque lo tengo re chiquito ¿Puedo hacer? No tiene que poner triste por eso ¿No? No, no sé si es lo que callé mi pene Es que a las chicas les gustan los penes con penes grandes No sé si sabés lo que quieren las chicas No sé, mi mamá me dijo eso ¿Cómo andan? ¿Cómo te iba? ¿Lucas? ¿El mismo ¿Tú tranquilo? ¿Cómo andan? ¿Muy bien ¿Están de Joda? No, 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 no Banco Banco, la Joda, Banco ¿A cuál van? ¿A la de Niceto? ¿A la de Jeva? ¿A la de Jeva? Sí ¿Es la primera vez que hará la Breche? Sí, sí, sí Nosotros fuimos pero a la de Jeva ¿Cómo a la de Jeva en el que hicieron un stand ahí? No, no a la Breche en sí Claro, van a la fiesta con bebé Y bueno, ¿oye? ¿Mano levantó un par de guachas? Dios quiera que sí, Dios te doy ¿Quieren que les ponga un par de temones para manejarlo? Sí, Dios quiera Ah, pero tengo que pagarles música que pondrían en la Breche Corte Breche, claro, nosotros veníamos flasheando Corte Breche Bueno Marica Quien, Marica Quien A ver si encuentran alguien para darle la plata O sea, ¿me gustaría dárselo a alguien, tipo... Alguien vendiendo café o algo así? ¡Ay, mirá! Esa persona estaría peor a dársela, ¿no? ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Sí, mirá Es, nada, yo estaba haciendo de Uber Y nada, estuve juntando plata toda la noche Y nada, se lo quería regalar a alguien lo que junté Así, no sé, hay como... Casi veinte mil Así, nada Muchísimas gracias, mamá Te vi acá y nada Capaz que te podés comprar algo Bueno, eh... Voy a comprar, eh... Un carrito, así Si es que me alcanza para un cargo Sí Muchísimas gracias No, de nada Ojalá que puedas usarlo Disculpame que tengo la mano toda esta No pasa nada Es que te vi que estabas en tacho de basura Sí, bueno Es que me la rebusco con esta porque me afanaron la... El carro Ok Me afanaron el carro y... Dos carros tenía ¿Sí? Dos carros me compré Y me lo cagaron los carros Además... Además estoy durmiendo en la calle Uh, qué pena Me tapo con un... Con un nylon me tapo Sí Porque no tengo ni fraza Bueno, capaz con eso podés comprar otro carro o algo Bueno, espero que te sirva No, de nada Gracias Chao Nada, todo lo que sirve en el aguante en el fin de hoy Ya veremos qué hago mañana Y nada, amigos, falta stream Ya vamos como a 17k Metimos dos o tres horitas Tres, sí, se prende a las ocho Sí, bueno, amigos Ahí estoy por la encada, amigos